En esta especial jornada de junio en la que se multiplican las muestras de amor hacia los padres, era imprescindible el tributo en Bayamo a Carlos Manuel de Céspedes, líder iniciador de la Primera Guerra Cubana por la Independencia y quien a golpe de coraje y sacrificio ganó el título de padre de la patria. Prominente entre los patricios de su tiempo, Céspedes fue abogado, poeta, periodista, director teatral, crítico, traductor y sobre todo un gran líder político. Reconocido como el más radical y creador entre los patriotas de su generación, gracias a la amplia y sólida formación cultural, el héroe de la de Mahagua trasciende además como un hombre de familia que quiso profundamente a sus nueve hijos. En tributo a esa figura excepcional de la nación, fue colocada por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma una ofrenda floral frente a la estatua que perpetúa la memoria de este patriota en la Primera Plaza Cubana de la Revolución. En ese emblemático escenario se resaltó el legado del Céspedes patriota y padre. Se recordó que en mayo de 1870 se puso a prueba la paternidad de Céspedes cuando, estando prisionero de su hijo Oscar, el patricio recibió un ultimátum del mando español. El fragor de la lucha y la radicalización de las ideas señalaron al primero y al de mayor ímpetu entre todos, Carlos Manuel de Céspedes, ese que afirmó, Oscar no es mi único hijo, lo son todos los cubanos que mueren por nuestras libertades patrias. Padre de la patria, merecidísimo título para un hombre que sacrificó el amor incondicional hacia un hijo, para en ese momento convertirse en el padre de todos los cubanos, dignos hijos de esta gloriosa revolución. En la ceremonia también se rindió homenaje a Perucho, Figueredo, Gómez, Maceo, Martí y a otros padres fundadores de la nación quienes legaron a los hijos de esta tierra incontables lecciones de patriotismo y dignidad. En Granma, Daría Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.